Muchísimas gracias a todos. Pues los saludo a todos, o sea, pues la verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí hoy con todos ustedes. Pues quiero agradecer a Software Guru por extendernos esta invitación a Mobic, o sea, en este caso me tocó hablar a mí, pero estar en Talks to Code, o sea, para nosotros es lindo, es importante y disfrutamos de este evento, ¿no? O sea, pues venimos escuchando charlas muy valiosas, o sea, por cierto, quiero agradecer a todos los ponentes por compartir todos sus conocimientos, o sea, la verdad es que eso nos ayuda a nuestro crecimiento colectivo y nos enriquece a todos nosotros, ¿no? Pues como decía ayer, soy Marian, soy Marian Suárez, soy CMO en Mobic. Mobic es una empresa de consultoría que se dedica a formar a los apasionados de la tecnología para llevar a las empresas, o sea, de hoy, de nuestro presente al futuro. Entonces, pues tenemos un gran reto, o sea, creo que es un reto que compartimos con muchos de ustedes, como muchas otras cosas, ¿no? Pues en Mobic, o sea, nosotros damos mucha, mucha importancia a las personas, o sea, las personas son el motor de nuestra organización. Pues por lo que tenemos un fuerte enfoque de trabajo colaborativo, o sea, es nuestro día a día, o sea, entendemos y nos ocupamos por apoyar a nuestros colaboradores, o sea, a toda nuestra gente, porque es cuestión primordial para todos nosotros, o sea, con el objetivo, pues, de qué, o sea, de cubrir esos valores que todos nosotros compartimos. Y estoy segura que cuando digo todos nosotros, o sea, seguramente lo extiendo a muchos de ustedes, o sea, nosotros en Mobic tenemos como valores la colaboración, la comunicación y la innovación, y seguramente, o sea, ustedes también gran parte de su día, o sea, la toman con esos valores. Pues para nosotros, para la tribu, para Mobic, tener esos valores presentes, hacemos muchas actividades, hacemos muchas pláticas y diferentes acciones, o sea, que nos ayudan a tener eso muy presente y enriquecerlo y fortalecerlo todo el tiempo. Pues estos valores han sido la base para construir una organización muy atractiva para trabajar. Para mí es muy atractiva, tengo años en la organización y nunca deja de sorprenderme para bien, o sea, siempre, si lo tengo que pensar, digo, estoy en el lugar que quiero estar, comparto esos valores, y la verdad es que eso es súper, súper importante. Digo, ustedes lo habrán vivido, o sea, y pueden pensarlo y dicen, ok, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el lugar que quiero estar? Y yo hoy puedo responder que sí. Pues hoy les quiero compartir cómo estos valores se viven en nuestras actividades diarias, incrementando nuestro potencial de trabajo, generando un ambiente de trabajo seguro, respetuoso, innovador, o sea, y esto que digo, un trabajo seguro, respetuoso, innovador, parece simple, pero no es simple, o sea, es el core de nuestro día, o sea, que nos sintamos cómodos, que sepamos que estamos en ese lugar porque queremos estar, porque lo disfrutamos, porque lo respetamos. Entonces, no es algo simple, no es algo fácil. Entonces, por eso sí, o sea, sí es algo muy, muy valioso. Pues para Mobi, que, o sea, nosotros, o sea, nuestras vidas giran en torno al mundo de desarrollo de soluciones digitales. Pues para todos ustedes, o sea, si escuchan las pláticas, todos estamos alrededor de soluciones digitales, y es la manera en que nosotros y cada uno de ustedes ayudan a sus clientes a innovar, ¿no? En este ámbito, o sea, las habilidades técnicas y humanas, pues es un básico para el éxito. O sea, si ustedes lo piensan, o sea, esas habilidades técnicas y humanas hoy, o sea, son la clave. En todo esto, o sea, lo primero que quiero es hablarles de comunicación. Les comenté, o sea, son los valores de Mobi, o sea, pero bueno, lo primero es la comunicación. Y cuando piensan en comunicación, o sea, si yo lo tengo que pensar, digo, que hay comunicación, o sea, tengo un emisor, un receptor, y un mensaje que viaja, ¿no? O sea, y en ese mensaje que viaja, pues, ¿qué se dice? O sea, esa es la clave, ¿no?, de la comunicación. No es cualquier mensaje, no todos los mensajes tienen un impacto en la comunicación. Y aquí, o sea, es donde empieza esa diferencia, ¿no? O sea, comprender, pues, lo que hacemos, cuál es el problema que estamos tratando de resolver, poder escuchar activamente, hacer preguntas, comprometernos con el desafío de los demás, pues, es un, o sea, es complejo, o sea, hay que construir una relación con la otra persona con la que estamos comunicándonos para que sea una relación basada en la confianza mutua. O sea, es súper, súper importante. Pues, deseamos mostrar, o sea, mantener esa conversación genuina, o sea, que estamos verdaderamente, o sea, presentes. O sea, estamos en el lugar de la comunicación. Lo estamos sintiendo, viviendo y comprometidos con lo que estamos haciendo. Por eso, cuando les digo comunicación y un receptor, emisor, un mensaje, o sea, no es tan, tan así, ¿no? O sea, no es solo eso, o sea, ese mensaje, o sea, estar presente ahí, o sea, es muy, muy importante. Pues, este enfoque es válido tanto para nuestros clientes como para los Coding Wizards. Coding Wizards es un término que usamos para llamar a nuestro equipo técnico en Movic y se extiende a otros contextos. O sea, estar presente en una conversación profesional o personal, pues, es igual de relevante. Al adoptar esta mentalidad pasamos de centrarnos exclusivamente en lo que podemos lograr nosotros como individuo a considerar lo que podemos alcanzar en colaboración con otros, o sea, con otras personas, con un equipo, o sea, ya sea con una o con varias, pues, las posibilidades se multiplican. Ahí, o sea, hay cosas muy, muy importantes, como les decía, el respeto, la confianza, o sea, son cimientos, o sea, son nuestra base, pues, para crear esa relación, para mantener esa relación. Por ende, si deseamos cosechar el éxito, es indispensable comenzar a reconocer a los demás. O sea, todos tenemos, todos somos diferentes, todos tenemos cosas que aportar y son cosas muy valiosas. O sea, respetar el punto de vista del otro, o sea, es súper, súper importante. Estamos en un mundo muy, muy conectado y colaborativo, pero en ese conectado, o sea, no es nada más estamos conectados como ahora, ¿no?, en la pantalla. Tenemos que estar conectados con el mensaje que estamos dando. O sea, yo hoy les estoy dando un mensaje y realmente, o sea, es un mensaje que para mí es muy, muy importante. O sea, en otros momentos, o sea, el estar conectados era estar frente a frente con la otra persona y sentarnos y ver que nos está prestando atención. Si uno se sienta con alguien y la otra persona está en el teléfono y está viendo otra cosa, pues, no estamos conectados. O sea, entonces, ahí es donde, pues, cambia. O sea, ahí es donde perdemos esa comunicación y no podemos comprometernos con el mensaje que estamos dando. Entonces, sí es muy importante y sí es un reto, porque hoy online, de repente, tener esas comunicaciones y no distraernos con el mensaje o lo que pasa en casa y demás, pues, son cosas, o sea, son retos, son retos grandes que tenemos. Les voy a compartir, o sea, y digo, y hay un libro que a mí me gusta mucho, hay un autor que me gusta mucho, o sea, que es Adam Grant. O sea, él tiene un libro que se llama Dar y Recibir. O sea, y él lo que menciona es que, pues, nosotros, o sea, lo que necesitamos, o sea, o si nos disponemos a brindar, o sea, eso puede transformar nuestras relaciones. Pues, no solo personal, o sea, sino profesionalmente. O sea, si nosotros estamos presentes y nosotros realmente nos comprometemos con el mensaje que estamos dando a la otra persona con su problema, pues, la verdad es que estamos entregando y ofreciendo y forjando relaciones de confianza con los demás, y al final vamos a cosechar esos beneficios. Si brindamos lo suficiente, pues, él lo que dice es que solo si el 5% regresa a ti, pues, o sea, podrías tener la capacidad de lograr cualquier meta. Entonces, pues, es algo muy, muy potente. Un ejemplo de esto, pues, o sea, como les decía, Jessy, o sea, soy una apasionada de la experiencia de usuario. Me encanta, o sea, de formación soy diseñadora. O sea, actualmente estoy muy involucrada con la parte de marketing. Y en marketing, o sea, el modelo de negocio de Gary Vaynerchuk es muy, muy conocido porque es pionero en el marketing digital. O sea, Gary proporciona mucho contenido gratuito, mucho, mucho, mucho en abundancia. Y lo que él dice es que su negocio se basa en eso. O sea, que hay gente que de repente le gusta ver sus videos. O sea, hay gente que le gusta su estilo. Hay gente que le gusta su contenido y que los resultados para él han sido asombrosos. O sea, y los podemos ver. O sea, si lo buscan, o sea, van a ver que es una persona muy, muy exitosa que empezó por otra cosa. O sea, realmente no empezó por la parte de marketing. Pero hoy es una persona muy, muy influyente en marketing. Mismo, o sea, si ven en marketing digital, pues, dar contenido es algo básico, o sea, en toda esta parte, ¿no? Entonces, creo que sí es bueno, o sea, es bueno dar. O sea, y vamos, nos van a regresar, nos van a regresar esos beneficios. Pues, ¿qué les digo? Con eso no quiero que abran un blog o que se pongan a escribir o que abran un TikTok. O sea, pero sí es dejar el mensaje que la comunicación se comparte. O sea, nosotros necesitamos dar ese valor. O sea, si nosotros hacemos esa relación, nos va a generar beneficios a futuros y, por consecuencia, a sus vidas profesionales, ¿no? Este autor, Adam Grant, lo que citó fue, ayuda con generosidad sin pensar en la retribución, pero también pide con frecuencia, siempre que lo necesites. Entonces, aquí nos vamos con un siguiente paso, ¿no? O sea, pues, todo está muy relacionado y ahí empezamos con la parte de colaboración. O sea, hablamos de comunicarnos, pero, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué nos vamos a querer comunicar? Iniciar esta comunicación tiene un objetivo, algo que necesitamos. Podemos pedir un lápiz o un vaso de agua, ¿no? Y es muy objetivo. O sea, me lo dan, o sea, lo agarro y listo. Pero en este caso, lo que les quiero decir y de lo que quiero hablar es de pedir ayuda. Y sí, justo eso, o sea, hablaremos de pedir ayuda y aunque mucha gente lo llega a ver como una debilidad, pues, yo lo veo totalmente al revés. Lo veo como una señal de inteligencia, de humildad, de compromiso con el crecimiento personal y profesional. Si se preguntan por qué y es válida esa pregunta, o sea, pues, creo que hay varias razones por las que pedir ayuda es una gran herramienta y les voy a listar algunas. O sea, pedir ayuda fomenta la colaboración. La colaboración es esencial para el éxito en el entorno profesional actual. Pedir ayuda demuestra que valoramos, o sea, lo que les decía antes, ¿no? O sea, estamos valorando lo que el otro, o sea, nos está aportando y trabajamos en equipo. O sea, esto hace un ambiente de trabajo más positivo, más productivo. Es muy bueno, o sea, es muy, muy bueno. Acelera el desarrollo profesional, o sea, ¿por qué? Pues, porque cada individuo, digo, y lo comentamos antes, cada individuo tiene sus fortalezas y tiene sus áreas para mejorar. Pero al buscar el conocimiento y la experiencia de otros, podemos superar desafíos, pues, con mayor rapidez y eficacia. Pedir ayuda acelera ese aprendizaje, o sea, nos ayuda a alcanzar nuestras metas mucho más rápido. Amplía las perspectivas. Al pedir ayuda, nos exponemos a diferentes puntos de vista. Cada uno tiene una experiencia, estudió en un lugar. O sea, tiene cada uno su historia, su punto de vista. Entonces, realmente, o sea, al pedir ayuda, o sea, nos exponemos a esos diferentes puntos de vista. Y es valioso, o sea, es valioso porque cuando tenemos un problema y estamos atrapados, esos puntos de vista, pues, nos complementan y nos ayuda a encontrar soluciones mucho más innovadoras, ¿no? Prevenimos errores costosos. Y ese es un punto súper, súper valioso. O sea, ¿por qué prevenimos errores costosos? Porque si nosotros pedimos ayuda a alguien que ya caminó ese camino, pues, nos va a ayudar a identificar, pues, cuáles son esos obstáculos, ¿no? Que podemos llegar a encontrar y nos podemos preparar para ese momento y vamos a tener otros obstáculos. Y no es que con eso ya va a salir todo perfecto, pero, pues, sí nos va a ayudar mucho, ¿no? O sea, son riesgos que seguramente no podríamos haber considerado, a veces por la experiencia, a veces porque no vivimos la misma situación y es muy bueno. Entonces, bueno, todo esto, la verdad es que, pues, concluyendo, o sea, pedir ayuda es un signo de madurez profesional y un paso esencial hacia el crecimiento de cada uno de ustedes al reconocer que nadie tiene todas las respuestas. Y digo, es que son muchas, o sea, y todo avanza muy rápido, ¿no? O sea, todos pueden beneficiarse de la contribución de otros. Abrimos la puerta a un desarrollo más rápido, mayor innovación, un entorno de trabajo más armonioso. Y la próxima vez que se enfrenten a un obstáculo, pues, sí, tengan presente, o sea, recuerden pedir ayuda, pues, es una herramienta súper, súper poderosa, o sea, para avanzar en su carrera profesional. Pues, para no perdernos, o sea, les voy a como recapitulando, o sea, hablamos de comunicación de una manera presente, estar involucrados con lo que estamos buscando resolver, de ser necesario pidiendo ayuda para poder mejorar nuestra solución con la conversación que tengamos con la otra persona, combinando la experiencia y el punto de vista de los involucrados, ¿no? Pero, ¿cómo llegamos a lograr una solución que nos encante? O sea, todos queremos llegar a esa solución que digamos, guau, o sea, que la escuchemos y pensamos, qué genial lo que se logró. Cuando tengamos esa conversación, cuando estemos trabajando, o sea, y busquemos opciones, o sea, busquemos en repensar y en no aferrarnos a nuestras ideas. O sea, eso es súper, súper importante, o sea, y hay hechos, o sea, en la historia que nos ayudan a identificar que aferrarse puede ser algo, pues, que no tiene, o sea, que nos cambia el camino, ¿no? O sea, repensar y repensar puede ser algo muy, muy positivo. Para esto, o sea, para reflexionar sobre este punto, o sea, les quiero compartir, o sea, acerca del caso de BlackBerry. BlackBerry en 2005, o sea, tenía el 50% del mercado, pues, era mucho, o sea, el 50% en 2005, pues, era muchísimo. Muchísimo. Teníamos personajes, o sea, muy, muy importante, Bill Gates, Obama, Oprah, o sea, todos, o sea, todos hablaban del BlackBerry y decían, no puedo vivir sin el BlackBerry. Pero cinco años después, la participación del mercado de BlackBerry pasó al 1%, del 50% al 1%. ¿Y por qué? Pues, porque, o sea, el inventor de BlackBerry no cambió de opinión. Llegó el iPhone en 2007. Digo, y ahí ya conocen la historia, ¿no? O sea, cuando llegó el iPhone, o sea, dijo, no quiero, o sea, solo con un dispositivo tener llamada mensaje. O sea, y bueno, o sea, la gente, pues, prefirió estar con un smartphone que le permita hacer muchas más cosas, ¿no? El problema de mantenernos aferrados a nuestras ideas es que el mundo ahora está cambiando más rápido que nunca. Lo vivimos todos. O sea, el acceso a la información está aumentando muy rápido. Todos estamos en soluciones digitales. Es el día a día de todos nosotros. Y sabemos que todo cambia rápido. Lo vivimos hace muy poco con ChatGPT, que cambió radicalmente lo que nosotros conocimos hasta hace unos cinco meses. Para nosotros, o sea, para nosotros en Mobic, o sea, esto inspiró a que nos enfocáramos, enfocar todos nuestros esfuerzos en convertirnos en una organización Powered by AI, lo que ha implicado formar a la tribu en inteligencia artificial, crear nuevos productos, optimizar procesos, y en buena medida innovar. Y no somos los únicos. O sea, seguro que muchos de ustedes, o sea, he escuchado muchas historias y todos nos tenemos que reinventar todo el tiempo. O sea, es parte de nuestra evolución. Todos estos cambios nos ayudan a inspirar a los apasionados de la tecnología, pues, que trabajan en Mobic, a ser curiosos, a experimentar todo el tiempo, a saber que si se comentan errores, hay que aprender de ellos para crecer. Y creo que todos nosotros, o sea, tenemos que estar dispuestos a aprender de esos errores que llegamos a cometer, pero que nos enseñan, o sea, y nos dejan un gran, gran aprendizaje. Una buena forma de empezar es entrenarnos para pensar como un científico. Y parece como obvio, o sea, pero pues los científicos siempre sienten curiosidad por lo que saben, adaptan sus puntos de vista para que se ajusten a los datos, o sea, reales, o sea, los datos que conocen realmente, ¿no? Los científicos nunca comienzan con respuestas, sino con preguntas. Y eso, pues, es muy importante. O sea, de repente, nosotros nos presentan una situación y ya tenemos la respuesta. Y antes de eso, o sea, ¿cuántas preguntas podríamos hacer para tratar de que esa respuesta, pues, sea más fuerte, o sea, abarque más cosas, ¿no? Los científicos ponen a prueba cuidadosamente sus teorías, confían en la información y no tanto en la intuición, ¿no? Entonces, yo sí les puedo decir que muchas veces, o sea, me pasa que me dicen algo y lo primero que me nace, o sea, mi intuición, o sea, está así como, ah, quiero salir y decir, o sea, de, pues, esto es lo que se tiene que hacer y ahí está mi solución. Y no, o sea, tenemos que tratar de pensarlo, pensarlo, preguntar y preguntar, cuestionar, trabajar con nuestro equipo, confiar en las otras personas, hacer lluvias de ideas. Pero bueno, son muchas cosas, es un camino que hay que seguir, ¿no? La mejor solución para este problema, pues, es la humildad. O sea, cuando adoptamos una actitud humilde, admitimos que hay muchas cosas que no sabemos, nos abrimos a aprender cosas nuevas, a volvernos más competentes. Y cosas nuevas a veces no es una tecnología tal cual. Como les decía al inicio, estamos en una época que la tecnología, o sea, las habilidades técnicas y humanas, pues, están, o sea, casi a la par. Entonces, esto que les estoy diciendo, yo sé que no es tan técnico, pero es clave para todas las soluciones digitales que ustedes están desarrollando. Tienen seguramente a su alrededor, cada uno de ustedes, pues, personas maravillosas que están dentro de su equipo, usen su talento, usen su capacidad, trabajen juntos, porque van a potencializar todo lo que pueden hacer. En conclusión, tenemos que entender que el replanteamiento es un conjunto de habilidades. O sea, esto de repensar, o sea, no es fácil. Pero también es un mindset. O sea, si nosotros, o sea, decimos, ok, o sea, es una forma de pensar, de aprender. O sea, si nosotros lo traemos en nuestra cabeza, seguramente que lo vamos a hacer. O sea, es algo que sí lo podemos lograr, que sí lo podemos mantener. Y que sí tenemos que pensar, o sea, en eso, si no lo tenemos como parte de nuestra rutina. Porque es fácil, de repente, irnos por la intuición. Es fácil llegar a una solución solos o ponernos a investigar en vez de pedir ayuda. Y a veces son esos caminos los que son un poco más largos. Y no es que no sean válidos. O sea, sí son válidos, pero tenemos que saber si nos enriquece más o no, ¿no? Pero, bueno, pues vamos llegando al final de esta plática. Espero que les deje temas en los cuales pensar, formas de trabajo que replantearse. Para Movic, nuestros valores son una forma de vida y es por eso que queremos compartirlos con ustedes, que son una comunidad fantástica. Como les dije, son eventos que disfruto mucho, que creo que todos disfrutamos. Entonces, quiero agradecerles por su atención, por su tiempo. Y les deseo éxito en todos sus proyectos. Espero que las reflexiones compartidas en esta charla inspiren nuevas formas de trabajar, desafíos profesionales. Y, bueno, espero que podamos vernos en futuras ediciones de Talk to Call. Nos gusta siempre participar. Sigamos explorando oportunidades juntos. Y, bueno, les agradezco muchísimo. Gracias. 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 Gracias.